¡Suscríbete al canal! Y ahora ya nos comparte el calendario. Está con nosotros y le damos la bienvenida a la directora ejecutiva de COGA, la señora Paola de la Huerta. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias por el espacio de vuelta. Siempre es un lujo venir a Cinco Días a compartir un montón de oportunidades que tenemos desde COGA y que hace súper sentido también con todo lo que buscamos compartir con el ecosistema empresarial y con los emprendedores de Paraguay. Bueno, nosotros encantadísimos y también las personas del otro lado porque saben que se viene un año fantástico. Bueno, trabajaron muchísimo por este calendario. Ya lo tenemos y bien vas a empezar a desglosarlo a lo largo de esta conversación. ¿Cuánto tiempo vinieron trabajando? Exactamente porque en realidad pasó todo enero y en febrero ya estamos con el calendario del primer semestre. Las vacaciones de verano se aprovecharon, claramente. ¡Ah, muy bien! Pero sí, la verdad que todos los años también buscamos recargar ese contenido y arrancar con todo y darles un montón de oportunidades a las personas para que al inicio de año ya puedan planificar su formación, su capacitación. Porque obviamente también vemos un escenario bastante positivo en cómo se viene el año, vemos que va a haber muchas más actividades, movimiento, que las empresas también están buscando nuevas oportunidades, que van a haber más eventos. Entonces, nada, queremos adelantarnos para que al inicio de año las personas ya puedan armar su calendario de formación, que puedan prepararse para hacer crecer sus emprendimientos, sus negocios, sus empresas. Y bueno, entonces tenemos una grilla de contenidos y de programas de formación ya para todo el primer semestre. Lo lanzamos ya ahora a finales de enero. Lo estuvimos armando un poquitito más a final de año ya también. Pero bueno, tenemos un montón de programas para todo tipo de emprendedores, de empresarios, de personas que quieran formarse o adquirir nuevas habilidades para poder también desenvolverse en el mundo de hoy. Porque sabemos que los negocios, los emprendimientos, las empresas hoy están cambiando a un ritmo aceleradísimo. Todo lo que es tecnología, innovación, comunicación, marketing se reforma todo el tiempo. Entonces necesitamos también esas habilidades más frescas para adaptarnos al cambio, para entender los problemas de una manera diferente y buscar estas soluciones. Y sobre todo también conectar con nuestros usuarios, con nuestros clientes y ver la forma también de reinventar nuestro negocio todo el tiempo. Entonces por eso creemos que todas estas oportunidades de formación, si bien algunas cosas capaz las pudimos haber dado antes o aprendido antes, siempre está bueno como que darle ese refresh y renovar también en nuestra caja de herramientas para arrancar el año con todo. Claro, tenemos que darle F5 sin duda alguna porque necesitamos de todo lo que COGA tiene para ofrecer de este calendario de formación 2024 que se ve bastante robusto por lo que yo llegué a conocer. Así que bueno, tuve la suerte de tener una previa ya de conocimiento de esto. Así que por favor, nos encantaría que de a poco vayas comentándonos porque es una cantidad bastante interesante de formaciones que vamos a tener a lo largo de este año. Sí, bueno, para las personas que antes de empezar, para las personas que no conocen COGA, bueno, tenemos más de 12 años. Somos una empresa que se dedica a la incubación y aceleración de emprendimientos y proyectos con impacto. Trabajamos con emprendedores, tenemos programas que ya tienen más de 10, 11 años de realizarse y que se renuevan todo el tiempo. Entonces, bueno, todo ese conocimiento de estos más de 12 años los capitalizamos y los compartimos en estos programas de formación. Por ejemplo, también una unidad de COGA es GRAMO. Creo que mucha gente conoce GRAMO por las charlas, las conferencias que hicimos en donde hay expositores de todo el país y también regional. Hicimos ediciones internacionales también que son charlas que inspiran a la acción y que motivan. Y bueno, de todas las ediciones de GRAMO, de más 500 charlas que tuvimos y desarrollamos la Academia GRAMO, que es justamente para transmitir esos conocimientos de storytelling, de coaching a las personas que quieran también tener esas habilidades. Y justamente la mano de Academia GRAMO, este año lanzamos en la primera, la segunda edición del taller de coaching, que es para personas que quieran aprender a acompañar a expositores para armar sus charlas y sus presentaciones. Entonces, en este taller van a aprender todo lo que son las metodologías de storytelling, todo lo que es el mapa para desarrollar una idea, todo lo que es la técnica también, cómo generar estos contenidos de impacto, charlas de impacto y también presentaciones efectivas. Pero a la vez van a tener este complemento de cómo aprender a guiar y a leerle a los speakers para poder ayudarles a sacar su mejor versión y su mejor charla. Entonces, van a tener la oportunidad de también aplicar para ser coaches de GRAMO, para después también coachearle a nuestros expositores, en eventos corporativos, en eventos públicos, sociales, etc. Entonces, van a poder aplicar todo ese conocimiento ahí. Bueno, este taller es uno de los primeros que se va a dar, que bueno, que sí voy a ver más o menos las fechas. Claro, por supuesto. Para no olvidarme. Hay que tener en cuenta las fechas, así la gente del otro lado también ya va anotándose. Pero bueno, entonces, esta primera propuesta, ¿cuándo estaría iniciando? Arranca el 9 de marzo. Las inscripciones ya están abiertas, así que se pueden ir anotando. Y bueno, va a ser, es un formato híbrido, hay sesiones presenciales, sesiones virtuales. Y bueno, entonces ahí nos vamos adaptando también a la disponibilidad de muchas personas, ¿verdad? Entonces, tenemos dos sesiones presenciales, dos virtuales. Y bueno, ahí van a poder cerrar con una práctica y ensayo de cómo se vive esa experiencia de ser coach de un expositor, ¿verdad? Y luego también ya en abril, a inicios de abril, el 8 de abril, empezamos otro programa que es de emprendedurismo, pero para los más jóvenes, para los que están en los últimos años de colegio, se llama Generacción, donde lo que buscamos es también todo este conocimiento de los programas de formación para emprendedores, para empresas, de negocios que damos, adaptarlos a los más jóvenes para que los que están en los últimos años de colegio, que recién terminaron el colegio, puedan también entender cómo funcionan los negocios y el mundo de negocios de hoy, ¿verdad? Cómo pueden mejorar sus habilidades para poder insertarse también en el mundo laboral o para poder desarrollar sus propios emprendimientos, ¿verdad? O sumarse a los negocios ya existentes en familiares, etcétera, pero con esas herramientas y metodologías ágiles que también les dé como que esa base para poder entender para dónde ir y cuáles son las habilidades que se necesitan hoy y que se van a necesitar en el futuro en el mercado laboral, ¿verdad? Y en el mercado empresarial. Entonces, este programa se llama Generacción y bueno, y arranca en abril y es prácticamente son dos semanas intensivas con módulos presenciales donde los chicos van a poder armar equipos de trabajo, o sea, entre diferentes colegios, diferentes cursos y van a poder desarrollar un negocio para poder darle forma con eso, encontrar su propuesta de valor, ver toda la parte de presupuesto, de marketing y van a poder dar un pitch al final de sus ideas para presentar esa idea de negocio que desarrollaron con su equipo durante el programa. Entonces, es un programa súper práctico y la idea es que ella les dé herramientas para que puedan implementarlas en sus propias ideas, negocios, emprendimientos ya desde los más jóvenes. Claro, una antesala prácticamente para que puedan ellos tener esa pequeña experiencia antes de poder iniciar a las otras, las grandes ligas como Gramo, por supuesto, y todo lo que se desprende también. Y seguimos nosotros con el calendario de formación, Paola, a ver qué más tenemos. Bueno, y luego está Transformadores, que es nuestro programa emblemático de COGA, ya esta va a ser la edición número 12, si no me equivoco, sí, ya 12 años de este programa que es para las personas que ya tienen un emprendimiento, que ya tienen una empresa o que son intraemprendedores que están dentro de una empresa y pueden desarrollar unidades de negocio. Y bueno, este programa es súper holístico, dura un mes y medio y se ven todas las aristas del negocio, desde el modelo de negocio, desde todo lo que es la parte financiera, la parte legales, incluye mentorías, asesorías personalizadas también. Y la idea es que puedan también dar ese salto y escalar sus negocios o cuando quieren también hacer como que una transformación importante en el emprendimiento, en la estructura, en las ideas. Entonces, esto le da toda la base también que necesitan. Y bueno, y se arma una comunidad súper interesante también entre emprendedores. Hay de todos, o sea, hay una diversidad inmensa de diferentes rubros y áreas, desde gastronómicos, tecnológicos, de servicios. Entonces, se forma una comunidad muy fortalecida también. Y bueno, Transformadores es el programa más completo que tiene COBA, que ayuda a los emprendimientos a despegar, a llevar sus negocios también a otro nivel, a profesionalizar a los emprendedores, porque eso también es lo que a veces no nos enseñan, cómo emprender ni por dónde empezar, tenemos que hacer todo. Entonces, darle así como que herramientas básicas que sí o sí tienen que tener en la parte financiera, por ejemplo, a veces es un caos y es así tratar de ordenar, pasar por ahí la parte legal, es también la parte comercial, la estrategia comercial. O sea, hay veces que, no sé, tengo un negocio en línea, vendo en Instagram y ya, y no sé cuál es mi estrategia o no tengo así una proyección financiera muy clara. Bueno, entonces nos enfocamos mucho en ayudar a ordenar la casa de los emprendedores o también cuando trabajan en una empresa y tienen la oportunidad de poder presentar una propuesta o desarrollar una nueva unidad de negocio. Todas estas metodologías ágiles y estrategias les ayudan, obviamente, a darle más forma a eso. Claro, totalmente. Encima de nuestro país, nosotros el 90% son emprendedores los que están sacando adelante. Imagínate, todo esto que nos estás comentando es sumamente importante, porque de esta forma únicamente vamos a poder tener emprendedores que ya tengan un poquito de luz, de no complicarse y aprovechar cada una de las herramientas que ustedes tienen para poder seguir avanzando. Como siempre se dice, en los errores se aprende, bueno, qué mejor que tener a alguien que te pueda decir por ahí no, por acá sí, es mejor que agarres esto. Y bueno, continúa la formación. En este sentido, ¿qué más tenemos? También tenemos el taller de mentoría, que justamente todo esto nos ayuda también a nutrir nuestra base de mentores y coaches. Y en el taller de mentoría lo que van a aprender es a cómo acompañar y mentorear a emprendedores, a empresas. Entonces, la diferencia con el taller de coaching es que el coaching te ayuda a acompañar a expositores a dar charlas. En el taller de mentoría nos suman muchísimos profesionales de diferentes rubros, ¿verdad? Si sos ingeniero, si sos informático, si sos administrador, si sos financiero, vos podés aprender a cómo capitalizar todo ese conocimiento para enseñar o aportar a otros emprendedores que están empezando en tu área de expertise. Entonces, el taller de mentoría son sesiones virtuales, súper prácticas, donde le damos tips de cómo entender o interpretar los diferentes tipos de emprendimientos que existen, cómo guiarle a los emprendedores de acuerdo a su área, al área de expertise que uno tiene y a la necesidad o al diagnóstico de lo que se ve en los emprendedores de sus necesidades. Y, bueno, cómo dar feedback y cómo armar como que ese plan de trabajo, ¿verdad? Y lo mismo las personas que hagan ese taller de mentoría luego tienen la posibilidad de aplicar para ser mentores de la red de mentoría de COBA. Bueno, la verdad que todos se quedan en casa, como se dice, todo el éxito y todas las novedades. Así que hay que aprovechar este calendario sumamente nutrido que tenemos por parte de COBA, este trabajo fantástico que hicieron. Y, bueno, hace dos años vienen trabajando en pos de lo que es la evolución y revolución de cada uno de todos nosotros en este país y siguen explotando lo mejor de lo mejor. Un trabajo tremendo. Empezamos un nuevo año. Ustedes ya presentaron lo más reciente, si bien aprovechando también ese pequeño espacio en donde estamos todavía un poco más tranquilos, más calmos para poder agendarnos, así como mencionaste. Así que, bueno, nos gustaría también que compartas alguna u otra información que creas de suma vitalidad para toda la teleaudiencia. Bueno, así también hay un montón de otros talleres más. Hasta julio tenemos ya todos programados y agendados los talleres, los cupos son limitados y ya habilitamos la preinscripción para todos los talleres hasta julio, como te decía. Y la buena noticia es que tenemos 50% de descuento para todas las personas que se anoten en los diferentes talleres hasta el 1 de marzo. Entonces, tenemos entre 30 y 50% de descuento dependiendo de los talleres. Entonces, nada, para los early birds, los que se anoten antes van a poder tener ese beneficio. Pero enviamos también a la gente que se organiza y que se agenda con tiempo en los talleres. Y bueno, pueden encontrar todos los programas y toda la información y el programa completo de cada taller en coga.com.py. Tenemos la sección de formación o también en nuestras redes sociales en coga.impactlab.com. Arroba coga.impactlab.com. O sea, arroba coga.impactlab.com. Así no va a decir la arroba. En Instagram, en Twitter, en todas partes pueden encontrar esa información. Y bueno, nuestra página web sobre todo. Es cuestión de que nos manden un mensajito, que se preinscriban en la web y van a poder recibir todos los programas, a todos los talleres y los beneficios de cuentos que tenemos. Bueno, hay que aprovechar, no queda de otra. Si querés avanzar, si querés empezar un negocio, si querés justamente aprovechar el coaching. Bueno, cada uno de los programas fantásticos, así como acaba de decir Paola, hay que aprovechar. Tenemos que invertir en nuestro negocio, tenemos que invertir en nuestras ideas. Y bueno, lo que invirtamos se va a cultivar y vamos a poder tener todo el beneficio. Así que la mejor arma, la mejor herramienta es el conocimiento. Y con Coga, tenemos absolutamente un abanico impresionante. Así que quiero agradecerte por estar con nosotros. La verdad que valoramos mucho el trabajo que ustedes hacen porque, bueno, es una herramienta poderosísima para cada una de las personas que asisten a cada uno de los, por supuesto, de no solamente los coaching, de todo lo que tenga que ver con el storytelling y todas las generaciones que van pasando por ustedes. Sabemos que absorben eso y sí o sí vamos sumando. Así que agradeciendo todo ese trabajo maravilloso que hacen desde hace 12 años en Coga. Muchísimas gracias. Ese es nuestro propósito de formar y entregar oportunidades para emprendedores, pero también para intraemprendedores, porque cada vez las empresas más necesitan ese talento, también ese mindset emprendedor en sus empresas. Entonces, nada, estamos como que cultivando esa mentalidad emprendedora en todos los sectores que podamos. Así que muchas gracias también por el espacio. No, por favor, éxitos totales y, bueno, vamos a estar atentos ante cualquier cosa, cualquier novedad desde Coga lo vamos a estar esperando por aquí para poder justamente darle difusión así como corresponde. Porque las noticias buenas, todo lo que tenga que ver con educación, con superación y con herramientas, este es el canal en donde nosotros, por supuesto, difundimos todo esto. Así que va a ser hasta la próxima entrevista. Muchísimas gracias de vuelta. Nos vemos pronto. Nos vemos prontito. Éxitos totales. Estuvimos conversando muy ameramente con la directora ejecutiva de Coga, la señora Paola de la Huerta. Así que ya saben, para poder contactar, tener más información acerca de todo ese extenso calendario de formación 2024, pueden ingresar directamente ya a los canales que nos acaban de mencionar. Y, por supuesto, aprovechar este 30 y 50% de descuento, así como lo mencionó Paola, a los early birds, a las personas que ya se quieren agendar para poder mantener toda esa energía y concentrar bien. Es una buenísima organización para todo lo que tenga que ver con la agenda 2024 de tu formación. Así que aprovechate, formate y, por supuesto, disfruta de los descuentos también para los early birds. Hacemos una pequeña pausa. A la vuelta regresamos con mucho más.